Hace un mes que todo el mundo está hablando del coronavirus, pero todavía nadie está escuchando la voz de los adolescentes y los jóvenes. Por eso YouReport mandó una encuesta sobre la situación actual y más de 1.300 YouReporters jóvenes han respondido dándonos información importante. Más del 58% cree que el virus se transmite por estornudos, pero para más del 65% la información que poseen es suficiente, aunque a veces no esté completa o no sea la correcta. Más de la mitad se siente fuera de riesgo, pero sí les preocupan los abuelos y las guaguas de su familia. Dicen que para evitar el contagio hay que respetar la cuarentena, lavarse las manos y evitar las multitudes. Sus principales fuentes de información son los medios tradicionales y entre ellos la televisión, mientras que su fuente digital principal es el Facebook, aunque dicen que muchas veces no verifican lo que comparten. Necesitamos de todas y todos para vencer esta pandemia. Infórmate, verifica y haz oír tu voz con YouReport.